qué tal a todos bienvenidos a mi canal ya estamos de regreso con un nuevo vídeo esperemos que les guste hoy subiremos una pieza que a mí me encanta mucho que también le pidieron que se llama a los cuatro vientos tonalidad de mi mayor escúchala con el maestro en el botacalitlán ahí estamos muy bonitos entonces la saqué de esa manera esperemos que les guste voy a hacer un vídeo aparte donde voy a explicar el tema se va a llamar cómo cambiar de tonalidad de una pieza a otra voy a utilizar esta para cambiarla a re y 6 la van a tener ya en re mayor sale para los que me pregunten que porque en mi pues es en el tono que está grabada yo se le voy a aportar a re para los que no cantan tanto para los que no cantamos tan agudo y que la cantamos en un tonalidad más más abajo entonces vamos a hacer el video para no ser tan largo el vídeo entonces esta pieza todos los luis van en una sola cuerda y una trompeta nada más es una trompeta y todos los luis unísono sale entonces los luis hacemos de un mi natural ese sería la introducción va entonces y las trompetas hacen acá esa es la parte de trompetas pero nosotros vamos a hacer de aquí desde mi gracias mi 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 fa la sol mi mi fa la sol sol sostenido do sostenido en tercero sol do sol sol do sol la sol la sol fa mi do do sol fa mi nadie es mi me fa la sol sol do sol la sol sol Sol, Sol, La, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do, Do, Sol, Fa, Mi A mi natural Esta sería la entrada y vamos a hacer nada más con algo para que vean entonces De Mi Puedes decir cuerdas sueltos pueden empezar Yo no empiezo con cuerdos dedos Porque la cuerdas suena muy feo entonces Dejé en que el llanto me bañe el alma Primero don, para arriba No sé que era algo que era de los sentimientos Ese vibrenlo y entonces empezamos Pueden ser ahí ligados el Micro y el Re O pueden ser todos separados Como así de izquierda Pero a mi me gusta más ligado Primer adorno Entonces De un Si Si Mi Re Sostenido porque estamos en Mi Mayor Si Mi Re Mi Si Si Mi Re Mi Si Dos veces Si Mi Re Mi Si Si Mi Re Mi Si Es una Boteca Ahí viene la Los onos Para que lo vayan siguiendo Entonces hacia el segundo Perdón el primero Y el segundo es Para arriba Bajo, abajo Ahí como ustedes quieran, ¿eh? Esto ya es el segundo, también se repite dos veces Si, re, do, re, sostenido, la Si, re, do, re, la Entonces, puede ser para abajo Y otra vez Yo subo aquí, o por el cuarto Como si ustedes quieran, pues si por arriba y por abajo Y otra vez Ese viene, ese sea el segundo Y luego dice, no sé Y la parte donde dice, no sé que traigo No sé que traigo, no sé que traigo, no sé que traigo, no sé que traigo, no sé que traigo en el corazón Fa, fa, mi, la, si, do Fa, fa, mi, la, si, do Fa, su tenido, fa, do, la, mi, la, si, do Y viene un cuarto Y viene un cuarto que entonces dice, mi falso orgullo se doblegó Mi falso orgullo se doblegó Todos ligado Y hasta ahí Y ahí no, dejen que el llanto Es un puentecito para entraros ya otra vez a la segunda música Sol, 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 la, do, si Sol, sol, la, do, si Me bañé el alma Y ahí viene ya la segunda música Que no es como al principio, es diferente Esa sería la segunda música Que poco valgo ya sin tus besos Que poco valgo ya sin tu amor Y otra vez Me bañé, me bañé el alma Y se acabó Entonces, dejen que decir la segunda música Empecé en Do, do, si, do, la Re, do, si, sol, sol Sol, si, la, si, fa La, sol, sol natural Sol, sol sustenido Es como me hicieran Pero lo pueden pegar con el fa Entonces Entonces, una vez más Do, do, si, do, la Re, do, si, sol, sol Sol, si, la, si, fa La, sol sustenido Sol, sol natural Sol sustenido Que, si, 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 si Me bañé el alma Y ahí el final Entonces, una vez de mi Sol, la, si De sostenido Sol, la, si, la, si Sol, la, si, la, si, do, re, mi Si, mi En la vez más Sol, la, si La, si, do, re Sostenido Mi Si, mi Y es todo lo que tiene en mente De los cuatro vientos Espero que les haya ayudado Que les haya gustado Entonces, revisenla con la grabación Así que esperemos Que sea de su agrado Un saludo para todos Dios me le bendiga